Con ese coraje cualquiera puede ser exitoso en Atomi, sin importar qué haya hecho antes. Hola a todos, soy el Imperial Master Sang Il Kim. Conocí a Atomi en un momento muy difícil, y mientras crecí a poco a poco junto a Atomi, me he vuelto un Imperial Master muy venerable. Ahora también vivo con orgullo como miembro de familia y de la sociedad. Atomi, la compañía más competitiva del mundo, ha sido creada. Por eso, no significa que la competitividad de Atomi sea la tuya. Debe tener su propia competitividad, y debe recibir el reconocimiento de sus patrocinadores y socios para su maestría. Debe poder confiar en usted y avanzar, debe querer vanagloriarlo. En retrospectiva tuve muchos altibajos. Hasta casi llegué a rendirme en el negocio Atomi. Incluso ahora, lamento ver tantas personas que entran y salen del negocio Atomi tan fácilmente. Debe de haber un tipo de preparación. Siento que esa determinación sería útil, ya que es un negocio que no hace solo, se trata de persuadir a personas con otros, y ser el líder de un grupo, cuando se haga más grande. Fue muy difícil para mí reunirme con mis socios, y mientras el número de socios aumentaba, tuve que pararme frente a ellos y decir algo. Tuve mucho miedo. Todos a mi alrededor lo sabían, solía escapar cuando había una multitud, y no quería mostrar mi rostro sonrojado y mi voz temblorosa. Solía tener miedo a las multitudes y oía de ellas. Pero, ¿cómo me juzgarían mis socios por ello? Tendrían vergüenza. Y si tiene vergüenza de su patrocinador, ¿quién quiere atraer a nuevos consumidores a ese patrocinador vergonzoso? Cuando me asusté pensando que mi negocio fallaría, porque mis socios tendrían vergüenza, y me evitarían, comencé a prepararme en ese momento de pánico. Necesitaba superar mis miedos. Tomé mi decisión gracias al miedo, de estar en la posición donde mis socios quieren estar. Ese cambio de mentalidad me preparó. Lo gracioso es el momento de prepararme y considerar mi trabajo, mi cuerpo comenzó a prepararse. Viví el prepararme físicamente por el cambio de mentalidad. En un punto me vi diciéndole a mis socios muchas de las palabras que el presidente ha dicho con mi boca. Hablé sobre la excelencia de Atomi, su competitividad y la manera correcta de hacer negocios. Con mi trémula boca, mi voz temblando y mi rostro sonrojado, nunca pensé poder pararme frente a las personas, pero creo que lo superé para ser alguien que habla con confianza. Fue posible gracias al proceso de preparación, y por mi coraje por derrumbar el muro, que pensé imposible por mi cuenta. Son obstáculos. No tienen creadores. Puede ser un líder cuando derrumba los obstáculos que creo por su cuenta uno a uno. Entonces crece como líder y se acerca al éxito. Cuando estaba en un tour en los Estados Unidos, pensé que daba lecciones con mucha pasión. Me daban muchos puntos, quizá unos 100. Pero, después del seminario, escuché algo impactante. ¿Por qué nos regaña así? Nosotros también trabajamos duro. Sentí muchas cosas cuando escuché eso. Supe que me estaban echando flores sin estar identificándome con ellos. Prácticamente estaban diciendo, lo hice bien, pero ustedes no. Digamos que habla con sus socios regularmente. Con un tono condescendiente y de reprimenda. ¿O solo se van a gloría sin reconocerlo a ellos? Si es un patrocinador que toma todo el crédito de lo que sus socios hicieron y solo fanfarronea ante los demás, sus socios se irán por culpa suya. No puede tener un buen negocio sin sus socios. Por lo que todos necesitamos tiempo para pensar en qué lenguaje usar. Cualquiera se considera a sí mismo como una persona decente, pero en vez de cómo se ve a usted mismo, la forma en que los otros lo juzgan será como es usted en realidad. Se basan hechos y objetividad, no en pensamientos subjetivos. Pregúntele a su patrocinador, ellos saben su verdadero yo. Puede preguntarle a sus socios, ellos saben su verdadero yo. Al repetirse eso constantemente, podrá ser un líder con una gran madurez interna. Pienso que hace a mis socios sentir que cualquiera puede tener una reunión conmigo y ser exitoso. Ese es mi más grande cambio y obtuve esta confianza. Con esa seguridad, no es tan difícil subir un paso a la vez e incluso volverse un Imperial Master. Obviamente deberá ir por ello. No se rinda, debe confiar en usted. Es un hecho inalterable que es completamente capaz de trabajar todo lo que necesita hacer con el negocio Atomy. No piense que pueda hacerlo solo. Solo necesita el coraje para derrumbar el muro. Con ese coraje, cualquiera puede ser exitoso en Atomy, sin importar lo que haya hecho antes. Deseo que todos sean valientes.